Bueno, señores, Plato Fuerte en la Quinta Patan, nuevamente con nosotros recibimos al doctor Tomás Castro. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Y ustedes? Bastante bien, bastante bien. Mejor, mejor con usted aquí. Qué bueno, qué bueno. Óigame, hay muchos temas, doctor, respecto a la última vez que conversamos con usted. Ahora hay temas que son de su expertiz. Entonces, hábleme del Código Penal, de esto que se ha aprobado con fuerza y con maña en el Senado. ¿Qué opina usted de él? Bueno, lo primero que hay que decir es que no se ha aprobado nada. Porque para que una ley sea aprobada, tiene que ser aprobada en ambas cámaras y posteriormente el rigor del presidente de la República que tiene que promulgarla y posteriormente ordenar su publicación. Ah, sí, que es otra cosa. Hasta que no se publique, no hay nada. No hay ley. Lo que quiere decir que lo que ha habido en el Congreso Nacional es una especie de parafernalia a los fines de justificarse y decir que volvieron a tocar el Código Penal. Ah, claro. Eso tiene más de 10 años dando vueltas y creo que va a durar 10 años o 15 más. Porque cada vez que se lleva a una cámara legislativa y es aprobado y se pasa a la otra, con unas comas que le cambien, tiene que volver otra vez a la cámara de origen. Eso es realmente. Y cuando llega al Poder Ejecutivo normalmente van a ser observadas las piezas y tiene que entonces ser devuelta nuevamente a la cámara. Eso es un asunto. Mira, yo recuerdo en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, porque Salvador Jorge Blanco, independientemente de lo que pueda decir cualquiera, era un abogado de mucha capacidad. Y Salvador lo que hizo fue que por decreto nombró una comisión de abogados para que revisaran los códigos. Y entonces cuando esos abogados emitieron su opinión, que fue escrita, entonces eso se llevó al Congreso Nacional para que fueran aprobados. Porque los legisladores, ¿qué saben los legisladores de cuestiones legales? Aún aquellos que dicen que son abogados. No conocen, en esencia. Yo quiero que ustedes sepan, yo tengo escrita, escrita, y me la he leído muchas veces, de cómo se discutieron la aprobación de los códigos en el gobierno del emperador Napoleón. Napoleón, por una parte, llegó a decir que a él no lo iban a recordar por haber ganado 40 batallas, ni por haber perdido Waterloo, que a él lo iban a recordar por la aprobación de los códigos. Y si tú buscas quiénes eran los individuos que conformaban la comisión en el Consejo de Estado francés para aprobar esos códigos. Hermano, usted tiene que quitarse el sombrero. Ahí estaban Tronchet, Portalis, y una serie de individuos que estaban al más alto nivel en términos técnicos y científicos del derecho. Entonces, este grupo de burros que hay en el Congreso que no tienen una idea de lo que es un código ni de las normativas que tienen que contemplar el código. Señores, el Código Penal Dominicano que es el Código Penal Francés aprobado en el 1791, por ahí, y que posteriormente fue el código que se usó en Haití, en la colonia francesa, y que posteriormente cuando ellos nos invaden en el 1822 es el código que nos regía a nosotros y que cuando conseguimos la independencia adoptamos ese mismo código. Sí, claro. ¿Por qué? Porque era un código que tenía el más alto nivel técnico y científico en la época. Lo único que hizo el legislador dominicano fue traducir el Código Penal Francés al español. Lo adaptó, lo tradujo y lo adaptó a la forma dominicana. Y ese es el mismo código que todavía nos rige. Y se le han hecho muchísimos remiendos y se han aprobado leyes que han tenido que introducirle en el código, como la ley 24 y las modificaciones al artículo 309 y también las relativas al código de niños, niñas y adolescentes y una serie de cosas. Pero todavía no hemos logrado codificar toda una serie de leyes que se han aprobado y que son parte del Código Penal Dominicano. ¿Pero qué saben esta gente para estar inventando? Lo último que dijo este señor, que es presidente del Senado, que es lo que sabe mucho de camiones y de guagua, fue que solamente un cataclismo o un fenómeno natural podía evitar que ese código fuera aprobado. Y lo sometieron y lo aprobaron hasta sin leerlo, lógicamente. Da igual que lo lean o que no lo lean, porque en definitiva, si dice la normativa internacional que define lo que es un analfabeto, un analfabeto es una persona que sabe leer, pero no puede diferenciar lo que lee ni entiende lo que lee. Bueno, pero ahora con eso que usted está diciendo, una de las preocupaciones es que el código tiene más de 100 años, que es anacrónico, que es un reflejo de que nuestra sociedad tiene un desfase y que hay una necesidad urgente de renovar eso, pero ahora con lo que usted está diciendo de los autores que tienen que renovar eso, pues es mejor entonces que se quede así. No, vamos a ver. ¿Qué tan necesario es que eso se cambie? Napoleón Bonaparte, cuando promulgó los códigos, dijo que el aporte que él hacía a la humanidad eran esos códigos y que las futuras generaciones tenían el compromiso de revisarlo y ponerlo a tono con cada momento histórico donde se fueran a ejecutar esos códigos. Y yo creo que sí, que vale la pena que nosotros pongamos a tono con los actuales momentos la aplicación de ese código, pero no son esos individuos los llamados a determinar y a entender qué es lo que se debe hacer. Aquí hay mucha gente, muchos intelectuales en el campo jurídico que pueden hacer aportes significativos a ese código. Se metieron en un asunto del código procesal penal, hicieron un código que ha tenido la Suprema Corte de Justicia y el Consejo del Poder Judicial que hacer 40 o 50 resoluciones para poder complementar lo que se trató de poner como código de procedimiento penal. Y entonces seguimos como el toro de la Nora caminando sobre los mismos pasos y cometiendo errores y perdiendo tiempo. Señores, Presidente de la República, conforme una comisión de gentes que han, que hemos manejado ese código por más de 40 años y que podamos dar algunas opiniones interesantes. No me venga a coger el mismo grupito de gente que usted nombró y que para recuperar los bienes del Estado porque eso tigre lo que saben es de chantaje, de extorsión y de cuestiones que no tienen nada que ver con la aplicación de un código. Algunos de los artículos más polémicos que se están discutiendo en este código penal, por ejemplo, el de la intención de darle una jurisdicción privilegiada a las Fuerzas Armadas. Un disparate, un disparate. Ya está establecido, mira, el código de procedimiento penal o de procesal penal dominicano, establece la universalidad de la competencia de los tribunales penales para todos los casos en que hayan infracciones de carácter penal. Lo que quiere decir que no tiene ningún sentido un tribunal militar para conocer infracciones al código penal. Sí ha admitido la Suprema Corte de Justicia que en el ámbito militar el tribunal militar puede conocer cuestiones puramente no sanciones a asuntos que tengan que ver con disciplinarios pero no con relación a un militar comete un crimen o un delito y tiene que ir a la jurisdicción penal universalmente aceptada como la única competente para conocer eso. Usted puede describir disculpe si eso se da se aprueba ese artículo usted puede describir un ejemplo práctico de cómo sería un proceso vamos a ver bueno mira yo he participado en varios procesos en tribunales en tribunales militares como cómo es actualmente tengo el día 25 de este mes tengo una audiencia en el tribunal militar de la fuerza aérea dominicana de un médico oficial de la fuerza aérea dominicana que lo cancelaron por una por un informe que hizo uno de los organismos de la fuerza aérea diciendo que ese médico no estaba cumpliendo con su deber en el hospital Rubén de Lara pero resulta que ese médico estaba asignado a un hospital público del estado y lo cancelaron y tenemos ahora esa audiencia que tendrá necesariamente que determinar que ese señor no podía ser cancelado porque es mentira lo del informe pero se trata de un asunto de carácter disciplinario sin embargo con ese informe que le llegó al presidente de la república el presidente de la república canceló a ese militar pero no se trata de un asunto ni disciplinario ni de carácter penal se trata de un asunto más bien administrativo yo si tuve un caso penal en el tribunal militar y fue el caso de un periodista de ASUA llamado Lalito González que a lo mejor ustedes conocieron el caso de Lalito me suena el nombre pero no el Lalito fue acusado de que había comprado tres fusiles que habían sido sustraídos a la fuerza aérea dominicana y entonces estaban juzgando a los guardias que supuestamente habían sustraído los fusiles y como la jurisdicción militar entonces es una jurisdicción privilegiada entonces arrastraban a los civiles que estaban involucrados en ese asunto y allá tuvimos que ir al tribunal militar que funciona o que funcionaba en ese entonces en el porborín en el comando 16 de agosto pero ya eso no es posible ya eso no es posible desde el punto de vista disciplinario usted le hace un juicio a un militar que cometió un hecho de esa naturaleza y usted lo cancela y ya cancelado entonces lo manda a la jurisdicción civil que es donde deben juzgarse los crímenes y delitos cometidos por cualquier persona no importa que sea en el ámbito militar o en el ámbito civil doctor quedándonos un poquito en ese tema que planteó Maracayo de los militares y esto que los beneficia en el código penal no sería también una forma de escudarlos de protegerlos ante casos de corrupción porque yo recuerdo ver una emisión de su programa donde usted hablaba precisamente de que en el año 2023 se habían otorgado miles de millones de pesos en presupuesto de defensa supuestamente por el tema de Haití por el cierre de la frontera porque estábamos en peligro etcétera etcétera pero usted hizo un recuento de de cómo los militares han participado sobre todo los altos jerarcas han participado en este tema de la corrupción de tener contratas y este tipo de cosas si en ese caso tiene que ir necesariamente a un tribunal penal igualmente como el caso de Cáceres y el caso de otros oficiales que se vieron envueltos en un tema de corrupción administrativa y eso está en la jurisdicción penal ordinaria no está en el tribunal en los tribunales militares es que ya se estableció claramente y hay sentencia de la suprema corte de justicia que dice que el ámbito militar no puede tener tribunales que juzguen crímenes o delitos es solamente un asunto disciplinario y punto no pueden imponer sanciones no pueden imponer sanciones de cárcel o multas porque eso está reservado a los tribunales penales ordinarios doctor las declaraciones del diputado del PRM Eugenio Sedeño que han causado conmoción hay mucha gente rasgándose las vestiduras por estas declaraciones donde él dice y pone el ejemplo de que si él se quita el condón en el momento que está teniendo relación con su esposa para embarazarla aun cuando ella no quiera él considera que eso no debe ir a los tribunales ni siquiera ni siquiera a sanción civil ni siquiera al código civil ni nada mira aquí vamos a ver hay posiciones realmente que desbordan los límites de la prudencia porque el código penal no puede meterse en la habitación privada de nadie coincide usted con él ahí no es que no puede tú no puedes aprobar un código penal y un artículo que se adapte a las situaciones personales de nadie porque el código trata asuntos generales de todo el mundo erga omnes todo el mundo no puede no puede con individualizar no no bajo ningún concepto entonces el asunto relativo a las relaciones que tú tengas con tu pareja en tu casa en tu habitación eso no puede ser contemplado en el código penal bajo ningún concepto son generalidades la violencia contra la mujer bueno está establecido en una ley especial y está en el código penal las violaciones sexuales están contenidas en el código penal y están también contenidas en leyes especiales entonces eso es un asunto de lógica material si usted tiene su mujer y la mujer le dice a usted que no quiere tener relaciones sexuales usted no puede obligarla y si la obliga usted está incurriendo en una violación que la ley establece como como abuso sexual o violación sexual ahí mismo se quiere entonces modificar de que si la violación ocurre dentro de un matrimonio entonces la pena se reduce a la mitad no 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 la violación es violación y punto no hay por qué buscarle quinta pata al gato ni buscarle atenuantes cerremos el programa la quinta la buscamos nosotros pero ya el doctor no hay que buscarle atenuantes mire señores el que tiene dignidad el que tiene decoro yo voy a cumplir 42 años de casado y en todos los matrimonios hay desavenencia y hay conflictos y hay cosas pues yo tengo a mi esposa al lado y yo le paso la mano y ella se queda tranquila o se o se corre un poquito ya 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 señores ya o es obligado no no es obligado no tiene ningún sentido o sea por el hecho de usted estar casado con una mujer es obligado no es obligado ni es obligado de aquí para allá ni de allá para acá tan sencillo como eso porque la gente tiene dignidad y tiene y tiene sus particularidades si una mujer por las razones que sea no se siente bien tiene un problema que de salud que y no quiere tener relaciones sencillamente usted no puede obligarla y si la obliga entonces ya usted está incurriendo en una falta desde el punto de vista penal grave hay otra preocupación y es sobre el artículo que tiene que ver con las exportaciones y todo eso hay mucha gente que está diciendo que si se aprueba eso ya el estado dominicano va a perder la la soberanía en cuanto a las políticas de migración que no van a poder deportar extranjeros eso es así o es una exageración no 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 vamos a ver mira mira lo que te voy a decir asustado con el tema de conformidad con las normas nacionales e internacionales todo extranjero en la república dominicana tiene los mismos derechos que cualquier ciudadano dominicano con excepción de aspirar a un cargo público y votar en unas elecciones después en todos los demás derechos están equiparados con con los dominicanos ahora bien un extranjero que esté en la república dominicana sin estatus legal la ley de migración faculta a la dirección general de migración a deportar a esa persona sin mayores trámites sin mayores trámites no es el caso por ejemplo en algunos estados de los estados unidos donde una persona que está ilegal necesariamente tiene que ir a llevarlo a un tribunal donde se demuestre que la persona está ilegal y es el juez quien en definitiva determina que deben ser deportados de aquel país han habido casos en los estados unidos de cantidad de cosas sobre todo con con grupos de salvadoreños y de otros países que han sido apresados y han tenido que ser llevados a un tribunal y un tribunal prohíbo que esa persona me lo deporte eso es lo que se quiere hacer aquí ahora con la modificación del código no, no, no no creo no creo porque tendrían que modificar la ley de inmigración y la ley de inmigración es clara respecto de ese asunto es más ¿y cuál es el miedo entonces? es más mira yo tengo yo llevé el caso de un francés que no tenía un estatus legal en la república dominicana porque no tenía residencia pero era una persona que entraba y salía de este país y además su esposa era dominicana en Santiago de los Caballeros y lo apresaron y querían deportarlo del país y un juez ordenó primero que lo pusieran en libertad y segundo prohibió que fuera deportado sin embargo en la dirección nacional de control de drogas le dieron una golpiza lo montaron en un avión ahí en el aeropuerto de Ligüero y lo llevaron a Martinica que es una isla que está tiene una administración del gobierno francés exacto bajo el protectorado de Francia y la vergüenza que yo sentí tan grande fue que la autoridad de francesa cuando le entregan al individuo ya me llaman por teléfono usted es el abogado de este señor si que pasó no no que nos lo entregaron aquí y dijeron que dijéramos que él estaba de turista aquí y que nosotros lo apresamos y esa no es la verdad ellos nos lo trajeron y nos lo entregaron a nosotros uy y creo que actualmente hay un tema en Francia de una demanda contra el Estado francés por esa situación aquí aquí y eso es eso aquí eso es a cada rato el caso de Michelle Jouvet que es el dueño de las tierras de Constanza donde Jean Alain y José Ramón Peralta se la querían coger y se la cogieron en cierto modo porque esa tierra producían cuatro millones de pesos semanales de producción de fresas y ellos le echaron mano y cogieron y montaron a este hombre en un avión sin ninguna orden judicial sin nada y lo mandaron para España aquí eso aquí eso los atropellos y los abusos que se cometen entonces si hay que modificar alguna legislación para por lo menos que hayan ciertas garantías hacerlo porque realmente a veces en la aplicación de determinadas leyes se cometen barbaridades y atropellos y otro capítulo controversial en este nuevo código penal doctor es la prescripción de la corrupción a 20 años me parece que 20 años es una barbaridad es más las nuevas legislaciones tanto nacionales como extranjeras lo que la tendencia es a que la corrupción no prescriba nunca por ejemplo la convención americana sobre desaparición forzosas establece que la desaparición de un ciudadano se convierte en un en un crimen que se prolonga en el espacio y en el tiempo y que es imprescriptible por ejemplo el caso de Narciso González es un caso que está etiquetado como imprescriptible y pueden pasar 50 años y los autores de ese hecho necesariamente tendrán que ir a los tribunales porque dice la legislación sobre el tema sobre todo la convención americana sobre desaparición forzosa que es imprescriptible entonces en materia de corrupción administrativa y hay convenciones internacionales en contra de la corrupción también se establece como imprescriptible o sea usted le robó al estado dominicano y no importa el tiempo que pasa usted puede verse muerto y el dinero que usted se robó que pasó a mano de sus herederos el estado tiene posibilidad de recuperarlo con un proceso no ya penal porque la acción penal prescribe con la muerte del imputado pero si tiene acciones civiles para recuperar los robados entonces plantear eso es para favorecer a gente que tienen alrededor de 20 años que se robaron uno cuarto y lo están usando políticamente para formar partidos y llevar candidaturas y tener eso no puede eso no puede bajo ningún concepto aquí debería hacerse al contrario aprobar una ley con carácter retroactiva y decir que a partir de la muerte de Trujillo para acá todo el que ha pasado por la administración pública y que se le pueda hacer una auditoría un arqueo y determinar que ha cometido actos dolosos contra el patrimonio del estado y ser encauzado la doctor la lo del asunto de la pela los muchachos que ahora los padres pueden ser imputados por sus hijos en ese sentido aquí siempre están copiando las cosas malas el derecho de patria potestad y el derecho que tienen los padres a corregir sus hijos no puede una legislación cambiarlo yo tuve que que sufrir que estaba visitando un amigo en New Jersey y tuvo un conflicto con uno de sus hijos y él le dijo mira muchachos yo te cojo y le dijo atrévete a ponerme la mano que mañana en la escuela se lo voy a decir a la profesora para que vayamos al departamento de psicología y que te vengan a buscar para eso a ti así y yo tuve que decirle mira muchachos yo te cojo y te doy dos pescosones y yo me voy mañana de aquí que me pidan extradición oye eso eso no es eso no es dable el derecho de los padres a corregir sus hijos lógicamente esa corrección no debe ser tu coger a un muchacho y caerle a palos claro ni que sea algo sistemático ni que sea algo sistemático ni que eso encierre otro tipo de de acciones que puedan considerarse torturas o tratos crueles pero un padre que le dice mira usted no va a usar el celular o usted no va a ver televisión usted no va a jugar Nintendo usted no va a salir de aquí usted sus tareas son leer este libro y por eso ese tipo de cosas no puede ser sancionada como como un acto de agresión claro el derecho de los padres es más hay que reivindicar ese derecho yo tengo yo tengo hijos tengo tres hijos varones ya usted sabe varones y ni siquiera en la etapa de la de la adolescencia la pubertad donde los muchachos ya comienzan yo tengo mi hijo menor tiene 16 años y yo recuerdo que fui un día al colegio donde él estudiaba ahora ya no vive aquí en el país vive de fuera pero cuando vivía aquí en el país yo fui al colegio y me paré en la puerta le dije mira bebé ven mi bebé que te quiero saludar te quiero dar un abrazo y cuando él salió me dijo papi me has avergonzado delante de mi de mi compañero y le dije oígame usted es mi bebé usted es mi bebé y yo tengo todo el derecho de decirte que tú eres mi bebé como tú quieras aunque tú te avergüences entonces entonces yo no no he sido nunca pegador yo no yo no le he dado pelas a mis hijos quien daba pelas en mi casa era mi esposa era mi esposa y en algunas ocasiones yo tuve que intervenir porque a veces ella era muy muy fuerte en ese aspecto pero que a veces a los muchachos tú tienes que ponerle que entiendan quién es la autoridad claro porque sobre todo cuando por ejemplo mi hijo más pequeño que yo tiene 16 años en días pasados me dijo papi ya yo soy un hombre usted es adolescente todavía usted no es un hombre usted es un adolescente pero los muchachos comienzan ya a sentir pero eso no 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 puede traer como consecuencia ni que usted los agreda ni que tampoco entiendan él que usted no tiene el derecho de corregirlo claro entonces aquí se ponen a copiar cosas que en definitiva lo que dañan a la sociedad y totalmente descontextualizadas porque República Dominicana no es Estados Unidos nada que ver por eso no tenemos la misma cultura por eso han dañado aquella aquella juventud que le han quitado ese derecho a los padres de corregir y hay una serie de cosas que tú dices pero que son insólitas por ejemplo yo estaba viendo una película americana y unos jóvenes iban a hacer un asalto y entonces le dijeron a una de las muchachas que andaba con ellos mira ve ahí a ese comercio y cómprame dos cajas de tiro nueve milímetros cómprame dos cajas de tiro cuarenta y cinco y la muchachita entra y dice mire deme dos cajas de tiro nueve milímetros y deme dos cajas de tiro ok el tipo se lo despache y dice y deme una cajetilla de cigarrillo y dice no no le podemos vender cigarrillo porque usted es menor de edad así es que realidad ustedes se imaginan o sea tiro hasta lo puedo vender pero cigarrillo no cigarrillo no nunca no porque ni alcohol de las cosas insólitas que tú las ves y que son reales que ocurren claro y tú dices pero y esta sociedad propende a a garantizar los derechos de los menores y de los padres yo creo que no las tres causales doctor las tres causales vamos a ver mira es el cuco de los presidentes si si leonel se echó para atrás con eso y Danilo también porque todos todos porque no asumen responsabilidades hoy precisamente aparece en la prensa que Finjus Finjus está propuniendo por las tres causales y yo apoyo las tres causales por un asunto más que de de derechos sino un asunto de carácter técnico y de carácter de salud yo yo escribí un artículo hace tiempo en el periódico hoy decía el aborto un precedente constitucional donde analizo la la sentencia del tribunal la suprema corte de justicia del estado de Massachusetts donde sometieron a la justicia a una joven y a un médico acusado de que le practicó un aborto y entonces el tribunal sentó las bases y dijo miren señores aquí hay que establecer primero si la salud o la vida de la persona que estaba embarazada estaba en peligro eso por una parte segundo la capacidad del médico que determinó que sí que estaba en peligro la vida o la salud de esa persona si están todos en los requisitos de carácter científicos y técnicos de que fue así entonces no hay no ha cometido el delito yo tuve yo tuve un caso de un médico amigo como hermano mío que llegó a su clínica una joven embarazada y que una amiga le dijo que 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 consumiera un determinado medicamento para provocarle el aborto y cuando esa joven llegó ya sangrando a la clínica y el médico le preguntó usted ha comido algo y le dijo que no que no había comido y entonces bueno hay que hacerle ya terminar lo que empezó el aborto hacerle un legrado una limpieza una cosa le puso una anestesia y la joven que había comido vomitó hizo un edema urbular los alimentos se le fueron dentro del de los pulmonares pulmones y murió como consecuencia de ese edema pulmonar y ese médico lo agarraron y lo sometieron a la justicia duró preso un tiempo y muchos años después pudimos finalmente conocer el proceso y que fuera descargado y hoy está ejerciendo su carrera de medicina pero le le echaron a perder su carrera todo por una sociedad que tiene una doble moral no es como la famosa sentencia aquella de los Estados Unidos bueno si usted no quiere hacerse un aborto nadie lo puede obligar pero no le imponga su moral a nadie y cada quien es dueño de su cuerpo y que pueda hacer con él a esos extremos no a esos extremos no pero pero si hay la comunidad científica y técnica establece que esas causales que que yo entiendo que deben estar en el código entonces no hay aborto criminal está con nosotros ha estado con nosotros sigue ahí en sintonía con la quinta pata porque ahí vienen más cosas con el doctor Tomás Castro y recuerden José Maracayo Edwin Cruz quinta pata de una a dos de la tarde y de ocho a nueve de la noche para el Gran Santo Domingo en Siembra TV canal 503 de WING TVO pero también estamos para el Cibao Central en un sistema amplísimo de cableras